Continuamos con más información, hemos estado hablando sobre la tormenta tropical Julia que podría convertirse en huracán categoría 1 e impactar Nicaragua en los próximos días, por lo cual también el Incibú me da a conocer detalles en relación a esta tropical 13 para Guatemala. Adelante Alfredo. A esta hora de la mañana tenemos información importante relacionada a las condiciones climáticas, cuáles son las condiciones que nos depara este fin de semana, particularmente porque ya Incibú me ha indicado que se esperan lluvias, precipitaciones, producto de un sistema tropical que se desplaza por el océano Atlántico. A mi lado se encuentra el metrólogo César George, encargado del departamento de pronóstico de Incibú me. Don César, muy buenos días. Respecto a esta situación, han mantenido ustedes un monitoreo constante, una depresión tropical que en algunas horas incluso se puede convertir en tormenta afectando el territorio centroamericano. Sí, cómo no. Es muy importante lo que usted dice, hemos venido monitoreando este sistema durante esta semana, sin embargo, ahorita es una depresión tropical, su desplazamiento es hacia el Caribe de Centroamérica y por favor, tenemos que tener mucha precaución porque de acuerdo a los análisis que realizamos a partir del día domingo, incrementa la nubosidad y la posibilidad de lluvias en el territorio nacional. Si se cumple el desplazamiento de este sistema, esperaríamos lluvias importantes para el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Muy bien, don César, es una situación desde luego preocupante, generará bastante lluvia en diversas regiones del territorio nacional. ¿Cuáles serán las regiones más afectadas? Sí, consideramos que el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Muy importante tomar en cuenta que a medida que este sistema se acerque e incrementará la nubosidad, no descartamos que el viento también incremente el oleaje en la parte del Caribe y a mediados de semana en la parte del Pacífico. Estas lluvias van a persistir la próxima semana. Los días más fuertes en cuanto a lluvia para la región norte y Caribe los estaríamos esperando el día domingo y lunes y a mediados de semana por inestabilidad incrementarían las lluvias en la región pacífico del país. Muy bien, don César, en ese momento este fenómeno es conocido como la depresión tropical 13. Sin embargo, podría fortalecerse posterior a la tormenta, incluso a un huracán categoría 1. Sí, usted sabe que son previsiones las que se hace. Trabajamos conjuntamente con el centro de huracanes de Miami al cual pertenecemos. Esperaríamos que el día de hoy se convierta en una tormenta tropical donde ya sería bautizada con un nombre y durante el fin de semana pues llegaría a ser huracán antes de que impacte en la parte Caribe de Centroamérica. En ese caso, ¿cuáles son las recomendaciones, don César? ¿Se esperan desde luego crecidas de ríos, inundaciones, el oleaje también aumentará? Sí, yo creo que lo más importante es que por favor nos informemos del ente oficial que es Incibume. Sabemos que en estas fechas pues salen muchos meteorólogos que se meten a hacer pronósticos. Informémonos del ente oficial y tengamos mucha precaución con las lluvias que este sistema nos estará generando porque nos va a generar crecidas de ríos, inundaciones, algunos deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y a mediados de semana incrementaría la posibilidad de la jares. Muchas gracias, don César George, por esta importante información. Usted ya lo conoce, entonces estaremos bastante al pendiente respecto a este sistema tropical que de momento es una depresión. Pasará a ser en unas horas tormenta, será denominada tormenta tropical Julia y desde luego estaremos al pendiente también cuando este fenómeno llegue a convertirse posiblemente en huracán ya en las costas del territorio nacional guatemalteco. Así que nos espera pues un fin de semana y la semana entrante bastante lluviosa. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Víctor Lainez. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, gracias Alfredo Mendoza por la información. Hay que recordar que si bien es cierto, el impacto será indirecto, ya lo decían las autoridades del INCIMUME, estar atentos por supuesto porque todo puede variar conforme vaya ganando fuerza esta tormenta tropical que podría convertirse en categoría 1 huracán, categoría 1 julia e impactar Nicaragua en horas de la noche del sábado, madrugada del domingo y tener sus efectos ya el lunes en nuestro país. Sí, usted pendiente.